¡Gracias, gachos! ¡Wow! ¡Me siento bien! ¡Y esta también me la voy a tomar! ¿Qué es esto? ¡Ya va! ¡Es tu culpa! ¡Oh! ¡Una linda casita! ¿Y este botón? ¡Qué bien! ¿Y otra vez? ¡Ah! ¿Y otra vez? ¡Oh! ¡Oye! ¿Por qué no sales? ¡Oh! ¡Corran! ¡Oh! ¿Me das uno? ¡Oye! ¡Huele muy bien! ¿Me das uno? ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo otra idea! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Me los llevo! ¡Me los tomo todos! ¡Waah! ¡Te pedorreo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Vamos a regar esto! ¡Una linda plantita! ¡Muy bien! ¡Gracias por el dinero! ¡Aquí tenemos otra plantita! ¡Aquí tenemos otra plantita! ¡Guau! ¡Y esta plantita! ¡Oh! ¡Esta plantita no! ¡No! ¡Te demostraré que soy el mejor! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Me está matando! ¡Oh! 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 ¡Estoy viva! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola! ¡Tres! ¡Muy bien! ¡Yo soy el azul! ¡Y yo el verde! ¡Y yo el amarillo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Soy el rojo! ¡Oye, perra! ¡Mira mis músculos! ¿Te gustan? ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡No! ¡Mire lo que voy a hacer! ¡A grabar! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Hola, idiota! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!